Música 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 Vemos acá por Titiri Vamos a echarle un mini campeonato Aquí con los Amigos Pesquiris Un mandachín del Miki Jejeje Ahí está De Bicho Ahí está Denis de Mati Pesca Con su papá Y ahí al frente Un mandachín Solex Estamos haciendo un mini campeonato chicos Estamos poniendo a 10 pesitos El que saque la trucha más pesada Se va a llevar 60 lucas Bueno 50 Jejeje Al bolsillo Vamos a ver que tal nos va Está bonito por acá No está tan frío Esta oportunidad me trae A mi hermano Que están roncando ya Con su pre Y Mi sobrina Creo que más cachos los van a conocer Entonces te voy a experimentar A ver Que tal Que vean Que es lo que vengo a hacer Por estos lados chicos A ver 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 La cañita nueva En este estamos probando Un nuevo armado Ahorita lo vamos a perfeccionar Ahorita está el pedo Pero ya he visto La falla Es con boya Y al fondo Lo más adentro que se pueda Así que a ver Vamos a ver Vamos a ver Así es que a ver Resultados He escuchado mucho Que sacan los grandes del medio Así que A ver Los últimos graves Que he sacado Así casi de orilla Así que vamos a probar Que tal la otra teoría No hay nada que perder Tendremos informado Chicos Mickey Manduchín 21 31 22 Teachers esta pues si esta la nueva la primera sale la primer la primera no esta criando hoy a los rosas de leido este proponente no va a ser siempre señores la primera la primera la primera la primera la primera señores la primera la primera la primera no va a dar para devolver mira si bueno se la ha tragado la ha tragado esta la primera la primera arcoiris saludos a todos los mandachines de furia roja y pesca y algo mas vamos carallo ni modo ni van por resaca te la has perdido esta por cañadorcito por cañadorcito se meten las piedras y ponle freno creo que no pique pique esta es una truchita esta es una chiquita hoy esta es una chiquita esta es una chiquita para volver Tres cuchillos antes que te lo devuelvan Está bien en su... Está bien en su hocico Si quieres devolverlo y si quieres a la... Va a salir más para todos Mira... Da para volver No se lastimó Su primera devolución del bus va a ser Jajaja Si Bueno chicos Vamos a hacer devolución de una trucha Está bonito el color Mira es diferente a las arco iris Verdad verdad? No? Es distinto su escamado Está botando huevos parece Vamos a hacer la devolución chicos para que crezca Esta está más pequeñita así que vamos a dejar que crezca un poco Vamos a hacer su devolución Vamos a hacer su devolución Si chicos No puedes depredar Respetaremos los tamaños Y llevaremos lo que vamos a comer Así que esta que vaya a crecer ¡Uy! Jajaja Y esto ahí está ahí está Cuidate A ver A ver Se fue señores, vamos por más chicos, ahí con el amigo de mate y pesca Dennis, bienvenido a las pesquitas hija, ojalá que te surte y uses las técnicas que usamos hija acá, que son los grandes, vamos por más Vamos chicos, a ver vamos todavía perfeccionando este armadito Una boya que va a quedar ahí, no va a mover más Ahí nuestro power, y un plomo extra pesado, para botar lo más al fondo que podamos, y a ver si sale la grande No se está moviendo Está mal mi nudo No se está moviendo No se está moviendo No se está moviendo Oye, grande, ¿eh? Puta, mira esa llama de allá Su cara parece una máscara Oye, mira su cara de allá Mickey Puta, parece una máscara de su cara, ¿eh? Todo este tipo Eiga vez Este es el mismo tamaño que hay ahorita Más grande Más grande Más grande Es un kilo Es un kilo Es un grande ¿Ves el más pequeño? Un poco más pequeño El David está a ganar Ahí está Ahí está Chiquito ¿Te has saltado? ¿Te has saltado? ¿Te has saltado? No, no, no Chiquitita Para que todos tengan truches Para que todos tengan truches Porque se lo ha tragado Ay, espérate Espera, se lo ha tragado Espera Espera ¿Es el duro clero o no? Vamos a ver No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Tráelo, tráelo Se ha salido Ahí está, mira Ahí está Ahí lo va a ir Está su pecado la roja De la jeta la dejo Está vivo, no? Esa es la de la línea de aquí Ahí, de ahí no va Mira a tu pata Se estrello De aquí a ver De los galles De ahí No tengo eso Cuidado Se cae Se cae Se cae Se cae Dale Miki Saca la billetera Ya está Mira, ya está saltando ahí Mira, mira La ha visto saltar Se cae 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 ете Si Se cae No hago Es más chiquita que la mía Es más grande que la otra Es más grande que la otra Esas son las arcoíris, mira que bonitas sus escamas Del lado del color Mira el color Adentro está Esta va a entrar a cirugía ahorita Porque está adentro Adentro está Te lo comiste bebé ¿Y ahora? ¿Se le mete el dedo? Prueba a entrar a cirugía ahorita Está en su faringe Ahí está, adentro Lo ha retragado Te lo comiste así ¿Se va a morir ahora? Sí Ya está ahí creo, te lo voy a enganchar Te lo voy a enganchar Ahí está Hacia arriba y lo vas trayendo No le quites presión Dale anto Eso, eso Hace fuerza Hace pues, y eso que chiquito todavía Ahí no va, hacia arriba Adiós Ayúda ya lo noquéaste Ya Tiene poli-traumato Buena De ahí, de donde estoy agarrando del rato Ya Bien Hola, ¿qué tal? Disculpame por agarrarte, pero ¿cómo viniste solo? Yo no fui. Domina lo peor agarrales de la galla. ¡Quédate quieto! Te golpeo con la piel, ¿eh? ¡Campanas acá! Hacia arriba ya, volvés rápido ahora. ¿La sientes? Sí, sí, sí. ¿La sientes o no? ¿Pero va a ser más rápido? Mucho allá, ¿puedo? No, esto es muy fuerte. ¿Ahí? ¿Estás así? Voy a hacerlo. Vos tiras, vos tiras. Ahí está. Ahí está. Acércate más allá a la orilla. Acércate a la orilla, Marco. Es grandecita, ¿no? Es grande, ¿no? Quiero una foto de él. No, vea, aquí, mira aquí, mira aquí. Mira acá, te voy a... ¿Puedo sacarte la capucha, vos? Estás sacando foto a todo el mundo. Pero con mentira. Es grandecita, ¿no? Es grandecita. Es grandecita. Es grandecita. Mira acá, vamos. ¿De qué? Bien. Está. Dale, dale. ¿Por qué me tocan todos los huesos? Espera, espera. Espera, espera. No lo traigo ahí. Espera un poquito. Ya. Hola, pescadito. Ya, ya. Ay, está sangrando otra vez... Ay, está sangrando otra vez... Uf, uf. Uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf... No lo mate así. Ya ha dicho. Estás evitando la labor en la casa. Uf. 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 No tenía nada de huevo Ni el otro que tenía, nada tenía Le va a sacar su cosa esa de sangre, no? Sí, esa es la espina Esa es la espina Eso Están lavando y le estriparon la trucha ya que no ha sacado nada Ya dos veces seguidas Medio yeta Ya no esta sacadorcito, que ha pasado no se Te han hecho la maldad hija, brujería Cuatro, tres se ha sacado He sacado cuatro Bueno chicos, esta es la faenita de él La pesca de hoy día 21 tuchitas Esos son del gusto, por si acaso Te jodió el video Esa es la más grande campeón Un minicampeonato El David Cho con su única trucha Esa es la más grande Yo sin trucha Si sin trucha habla en que hago No hemos dicho por cantidad? No Si no hubiera ganado Puras chiquititas A pesar de no llegan Mi amigo Miki que saca los cuatro chiquitos Esa es la cosa Quiere decir pero todo esta en video chicos No pasa nada Quiero amigo Dennis que ha ido bien igual Ha sacado sus truchitas Que esta la laguna Dennis? No, hermosa, hermosa Increíble Los paisajes La pesca con amigos Uno no puede pedir más Gracias por la invitación Aparte de eso que el clima nos ha acompañado hoy día No ha estado tan jodido No ha estado tan jodido Mi cuñado y mi hermano Que mi hermano esta hecho bosta Ni modo No le ha sentado bien la altura Ya lo voy a ver Cuatro mil quinientos No, doscientos Cuatro mil doscientos Cuatro mil doscientos Cuatro mil doscientos Señores Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Argentina debe estar igual a mil Mil veintos No chicos Felicidades pues Da bicho Campeón Ya a molen sus diestas De una vez al da bicho Para que pague la gasolina Ya 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 ¿Con qué has ido? ¿Qué? ¿Con powers? Sí, con powers Y dormidas ¿Dormidas? La típica Las papitas de... ¿Qué hay?